Buenos días, tengan todos los presentes, juventudes quintanarroenses, autoridades legislativas y medios de comunicación. Mi nombre es José Abel Sánchez Cortés, estudiante de la licenciatura en la enseñanza y aprendizaje del español en educación secundaria. Provengo de la Escuela Normal Superior Andrés Quintana Roo. Represento al Distrito 8, originario del municipio de Puerto Morelos. Agradeciendo de antemano la libertad de expresión que se nos brinda como generación de poder aportar iniciativas sobre temáticas de interés, haré uso de mi palabra compartiendo así mi propuesta titulada Capacitación Docente de Calidad. Mucho se habla de estar en tiempos donde se premia la inclusión, donde las personas no vemos sino una ruta para la integración adecuada de todo individuo hacia labores sociales. Dentro de estas, una de las más destacadas, la educación. Si bien este no es un concepto creado durante la nueva escuela mexicana, ha sabido apropiarse y hacerla presente en la línea ideológica que se presenta en este modelo educativo. Sin embargo, poco podemos hacer comunidades de docentes titulares y en formación al tener nulo conocimiento sobre las problemáticas que se presentan en las cuatro paredes del aula. Las barreras de aprendizaje y participación que presentan las y los alumnos de distintos niveles en el país son diversas, pero la mayor barrera sería la del escaso acceso que poseemos en cuanto a estos temas, causando reacciones poco favorables para las juventudes que las presentan, tales como gritos, regaños, ponerse de evidencia y la marginación, afectando fuertemente su desempeño y su desarrollo integral. A pesar de que las capacitaciones adecuadas existen, los cursos y talleres que se presentan cuentan muchas veces con precios elevados, además de no ser requisito para darle clase a jóvenes con estas condiciones. Por ello, una alternativa propuesta por un servidor es la creación e implementación de la ley de capacitación docente en barreras de aprendizaje y participación, adecuada preparación del personal educativo en general, así como de docentes en formación de las que se incluyen normalistas, compañeros normalistas superiores, estudiantes de la licenciatura en pedagogía y cualquier carrera validada en procesos de la UCCAM para la atención de las siguientes barreras de aprendizaje y participación. Neurodivergencia, discapacidad motriz, escritura y lectura de braille, lenguaje de señas mexicano, alumnos que presentan convulsiones o epilepsias, habilidades de acompañantes de contención o sombras, habilidades socioemocionales dentro del aula. Estas serían de carácter obligatorio para la integración del sistema de todo trabajador del Estado que forme parte de la comunidad estudiantil, así como de la aplicación de dicha capacitación para la fuerza trabajadora que aspire a promociones horizontales y verticales que el mismo sistema les ofrece. Los cursos y talleres de capacitación mencionados se llevarán a cabo por especialistas a disposición del Estado y no por ajenos a este punto. Estos se impartirán de manera gratuita para facilitar la participación de involucrados. Queda a disposición de las autoridades legislativas las condiciones de la ubicación y periodos para llevarse a cabo, así como el de los especialistas encargados de impartir. Con misma relevancia y velando por una capacitación temprana y de calidad, el Estado le otorga a la comunidad docente en formación la facilidad de obtener las pláticas y cursos antes mencionados. Para llevar a cabo la presente ley será crucial que se lleve a cabo la consulta previa conforme a parámetros convencionales y constitucionales, misma que deberá ser abierta, pública, accesible y adecuada. Jóvenes, autoridades, familias que nos escuchan, estudiantes, hermanos y hermanas. La labor docente nunca fue sencilla, siempre ha estado llena de retos, de complicaciones, de trabas ajenas al sistema y sistemáticas. Hoy el reto es colosal, pero si todos ponemos una piedra a la vez podremos formar ese sendero por el que hemos luchado desde la revolución, por ese camino que no lo cruzará el que ya está, sino los que vienen. Gracias a espacios como este, donde la juventud puede expresar sus inquietudes, es como hacemos revoluciones reales. No morirá la flor de la palabra, podrá morir el rostro oculto de quien la nombre hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Tenemos una ventana de oportunidad. No dejemos que la corriente y el descuido la cierre y que nunca podamos volver a abrirla. La educación no se vende, es nuestra y se defiende. Es cuanto.